Los grandes avances de los medios masivos de comunicación han marcado los hábitos de consumo en nuestra sociedad y el que ejerce mayor influencia en la actualidad sobre sus audiencias es la televisión. Bienvenidos. Es la pantalla chica del medio donde se logra cambiar la forma de actuar o pensar de las personas y de esta manera crear una realidad diferente a través de programas o de la publicidad. Se lleva al televidente a crear angustia de adquirir los productos y servicios que se ofrecen de manera reiterativa. Si hay algo que se produce en televisión tiene un impacto grandísimo entre cualquier tipo de comunidad desde los niños hasta los adultos. El público que actualmente está viendo televisión considera que es un medio con muchísima credibilidad. Tristemente nosotros los colombianos siempre nos dirigimos hacia la televisión sabiendo que los programas que dan ahí o los comerciales que dan ahí ellos lo llevan a uno a que uno vea las cosas por más precio y lo valoren a uno por más precio. No están pendientes de las noticias en sí que se transcurren en el día a día, en el diario vivir, sino más que todo en la televisión. Porque a medida que la persona tiene su estatus entonces se considera que tiene ese poder de poder manejar las cosas y poder adquirir las cosas con mayor facilidad. La televisión muestra que lo más importante es el poder adquisitivo que tiene la persona, no su personalidad o su modo de ser. Desde mi punto de vista yo creo que en cierta parte sí lo hace, digamos las novelas, a veces incluso hasta las mismas noticias, suelen mostrar realidades de Colombia que hacen que pues obviamente el rico sea más rico y el pobre sea más pobre. La televisión es un medio adecuado para el adiestramiento en el consumismo. Primero se crea un deseo o necesidad para posteriormente consumirlo. ¿Pero qué busca en realidad la publicidad? La razón más importante es vender lo que se anuncia y más profundamente busca adiestrar las actitudes hedonistas que garantizan la supervivencia del consumo. En definitiva la publicidad busca el hacer creer al individuo que es diferente a los demás si no adquiere cierto producto pese a ser igual que los demás. Sí es cierta, porque el que más tiene es el que más vale y nosotros los que tenemos menos somos los que menos valemos. No creo que una persona necesita mucho dinero para valer más que otra. El que tiene puede comprar con mayor facilidad y el que no tiene pues le toca sacrificar mucho más para poder obtener todas las cosas. Todo se basa en cuánto tienes, cuánto vales, como dice la canción. Y no solamente en todas las épocas, digamos en tiempos de Navidad, entonces cuánto tienes, cuánto llevas y entonces todo se basa en el poder del dinero. El que más tiene, lastimosamente es el que más vale. Es un medio que le incita al público a ser consumidores de los diferentes productos que pueden elegir. Está el tema de la televisión pública que intenta hacer otro tipo de papel, intenta mostrar, por decir, cultura, arte, educación, para que también asimismo las personas que están viendo este tipo de programas quieran consumir esos servicios, por decirlo así. ¿Qué tienes? ¿Qué compras? Eso es lo que vales. Son las preguntas que se deben generar las personas al momento de querer siempre comprar lo que se impone en los medios, sin cuestionarse si realmente lo necesita y vale la pena hacer esta inversión. En la actualidad es muy fácil juzgar a alguien por lo que tiene o por lo que puede comprar, por el poder que tiene. Hoy las personas incluso, por decir, quieren tener el celular de alta gama, el último celular que salió, para estar en un círculo, para que lo puedan aceptar en ciertos círculos, a pesar de que con ese celular se endeude, a pesar de que no tenga los medios suficientes para adquirirlo y que tenga muchísimas más deudas. La televisión puede hacer muchos cambios para bien de la misma sociedad y de la misma persona, que no solamente la valoren por lo que tienen, sino por lo que es. Sí me gustaría que lo cambiaran, ¿el por qué? Porque toda la gente no tiene las posibilidades de comprar todo lo necesario que muestran en la televisión. Si en la televisión pasaran, digamos, no sé, noticias, propagandas, para lograr cambiar ese pensamiento de las personas, lo lograrían, debido a que las personas más que todo son manipuladas por la televisión. Es imprescindible detectar la realidad distinguiendo la de los mundos exclusivamente fantásticos, descubriendo una nueva óptica de lo verás que permita saber que no todo lo que se muestra en la pantalla es bueno y necesario. Hasta pronto. ¡Gracias!